Música Hello everybody Bueno, acá estamos, hola colegas Estamos en Faro New Vegas con la parte 112 si no me equivoco Que puede que me equivoque, así que ya no me importa Y bueno, déjenme decirles primero que nada Estoy acá con mi amiga la bola de fraile Porque Si, estoy solito y tengo una bola de fraile Acá al lado Bueno, para quien no sepa que es, puede buscarlo en google Otra cosa que iba a decir Bueno, estamos acá en En Faro New Vegas, me iba a ir a grabar Portal 2 La verdad, porque me falta muy poco para acabarlo Ya No voy a decir cuando, porque puede que suba esto primero Que se yo, tengo un montón de videos ya para publicar Tengo como 12, no se cuantos tengo Y puede que publique cualquier cosa primero Este, pero Portal 2 me falta tan poco para acabarlo Y debería estar grabando eso Pero hoy me desperté Va, hoy no Ayer me desperté con unas ganas terribles de grabar este juego Y aún así no lo grabé Me fui a grabar Nightmare House, creo Y me lo acabé Y hoy me desperté de vuelta con las mismas ganas Y me iba a grabar Portal 2 Pero dije no, a la mierda Hoy me voy a poner a grabar esto Voy a avanzar todo lo que pueda ¿Saben por qué? Porque tengo unas ganas terribles de volver a Mojave De acabar con el DLC Vamos a ver si hoy puedo acabar con esto Me voy a grabar todo hasta que el disco se me quede vacío Me voy a pegar una viciada impresionante hoy con esto Este, hoy es domingo Están acá todos en casa Así que puede que hablo un poquito bajo Tengo toda la tele prendida al máximo Pero por suerte el micrófono no lo toma Así no se me escucha cuando estoy hablando Es buena Y bueno ¿Qué más iba a decir? A ver Con Tomb Raider tengo Gravé hasta la parte 14 ya de Tomb Raider Que todavía no las publiqué No sé ni si lo vaya a publicar antes de esto o qué Y tengo ganas de continuarlo Pero el problema con ese es que como es Blim Lo tengo que ir haciendo de a poco Tengo que bancarme las ganas y todo Y bueno Pero tengo mucho para Para publicar de ese Y hace como una semana que no juego más al Tomb Raider Y tengo ganas de jugarlo Y bueno, este ojalá que lo pueda terminar hoy la verdad Tengo como 4 mods Los cabreos requieren mucho trabajo de reconstrucción Tengo como 4 mods Que les quiero mostrar Una vez que volvamos al Mojave Y cuando acabamos el DLC Tengo 4 mods que me encantaron Que quiero mostrárselos Y no puedo Hasta que vuelva el DLC El problema es que no puedo volver Hasta que acabe el maldito DLC Así que voy a meterle las ganas Todo lo que pueda Acabarlo hoy Este... Vamos a poner una radio Vamos a ver A ver la vocal hoy Vocal hoy Bueno, a ver, esperen Le voy a bajar un poquito el volumen Porque la última vez que me fijé Sí, ahí se ve Dale Ahí está Eh, audio Voy a bajarle dos puntitos No, no nos predeterminado Ahí está Casi le pongo predeterminado Bueno La última vez me fijé Y se escuchaba un poquito alto Pero aún así se podía entender Ahora le voy a bajar un poquito más Para así Como estoy hablando un poco más bajo No haya problemas A ver Vamos a ver ítems Armas Me voy a ir con Con qué me puedo ir A ver La helader Mira esta mierda Vamos a la helader Salgamos de aquí Tengo que explorar todavía todo el... Este, creo que es Este o este No sé cuál es Todo un lado tengo que explorar todavía del mapa Voy a tratar de explorar todo eso Y centrarme en la misión principal A ver si puedo En sí No sé qué tan largo es el... El DLC Si te centrás en lo principal Y no exploras una mierda Pero como yo lo quiero explorar al 100% prácticamente Todas las ubicaciones y todo Bueno, aquí estamos de vuelta Eh Uy Casi se me van a la mierda los FPS Ah Yo lo escucho re fuerte la música Pero que ustedes no lo escuchan tan fuerte como yo Porque me va a cagar feo Es más Creo que me debería ir a... A ver si se escucha tan fuerte Porque tengo miedo Eh Voy a... Sí, voy a ver Bueno, entonces aquí estamos Por primera vez, por suerte Le pude quitar el volumen De la música esta de mierda Que tenía en el principio Ahora ya no la tiene más Se la saqué Ya no me va a molestar nunca más En la puta vida Encima, lo peor es que Oye, un colega me había dicho Cómo hacer para cambiarla Y la cambié y le puse otra Y otra que me gustaba más E incluso ya la escuché tantas veces La otra que puse Que ya me está pudriendo Así que también la borré Y... Ahora no tengo ninguna acá en el menú Por suerte Ya no me molesta más Así vamos a poner cargar Y vamos a continuar con esto Entonces, la música se escucha bien Creo Porque se me escucha Y también a la música Pero no sé si le voy a bajar Un puntito más Por si las duda Pero ahora se ve esto Mejor lo corto Bueno, ahora sí Acá estamos Yo tal, le bajé un puntito más A la música Y... Vamos a ir a la siguiente ubicación A ver dónde mierda Vamos y qué hacemos Papamundi Centro de BDXX2 ¿Qué hay que descubrir ahí? Personas incluyentes Busca las actualizaciones De la unidad de inteligencia De la... Ay, joder Hay que buscar las actualizaciones De toda mierda ahora Centro de Impediciones X y Y 0 Bueno, veamos Primero me voy a ir aquí Al jardín botánico Uh, mala idea Uy, ahí yo me pasé ya Mierda Bueno, me voy ahí Se ve que me he perdido Una actualización ahí Tenía que decir algo más Pero me olvido siempre La puta madre Si no la anoto Me lo olvido A veces empiezo Como con seis cosas Para decir Y digo tres Nomás Y después me olvido Toda la demás A ver acá Ah, bueno Una cosa Me acabé de acordar Es lamentablemente Me spoileé Un enemigo impresionante Eh, no voy a decir Cuál es Pero es un enemigo Bastante Poderoso Creo Y No sé en qué DLC está No sé en un DLC O en el Fallon New Vegas Eso es lo bueno No sé dónde mierda está Pero Es bastante Heavy El enemigo Así que una vez que me encuentre Con ese Voy a tener que correr Como un hijo de puta desgraciado ¿Dónde mierda está el...? No creo que esté acá adentro Vamos Ay, no Bueno Ese era el otro problema Lo estoy jugando En pantalla completa Puesto que Si se me traba el juego Voy a tener que salir todo Y me va a cagar Fevil El problema es que no grabé Pero por suerte Tengo el auto guardado Y la re puta madre Que lo parió Bienvenidos a Fallon New Vegas Ese vendría ser el eslogan No De puta Bueno, acá estoy de vuelta Eh Sí, yo sabía que iba a pasar esto Pero no importa Eh Salí y estuve un buen rato Fuera del juego Tratando de ver si lo configuraba todo Le bajé algunas opciones gráficas A ver si no se Me tildaba tanto Y así eso Ayudaba un poco A que no se me quede colgado Y pase eso Pero no tenía hasta el Coso que me falta Linterna Linterna Ay, olvídalo Linterna ¿Por qué no andas, mierda? Ah, ahora sí No entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Estará acá adentro? ¿O estará afuera? Porque si es así Me recaudo Es que no lo veo, ¿eh? Vamos a estar bien Si no sé ¿Qué quisiste decir? Uy, esa música Controles de mierda Es mi cuna Bueno Creo que me voy a explorar afuera Porque acá no veo Uy, mira las chapas Las chapas La verdad, esas chapas Se me cuelgo de vuelta Aquí No No hay nada Bueno Debe estar afuera No sé Vamos afuera La fantoma Mira, no pasa No sé Batman A ver ¿Dónde mierda estarás? Es como un Archivito de audio Lo que estoy buscando Ven, cago Por acá no puedo ir Uh, ¿qué es eso? Ah, me acordé El Snowmotion En esa mierda Me había olvidado Ahora no puedo correr Uh, vi ahí que alguien Tiró una mierda Es acá Aquí paró Ay, ¿qué? 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 Eh ¿De dónde viene? Ah Genial ¿Cómo mierda me ve Estando allá? No tengo ni idea Pero mirad lo lejos que está Son dos creo En sí Bueno, no sé No, 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 no No dudo mucho que sea ahí Sí, es que debe ser dentro Sí, es que debe ser dentro No debe ser el techo Pero lo dudo mucho Porque no hay forma de subir Pero debe ser dentro Pero no No vi nada Estando ahí dentro Uy, hicieron mierda El otro que me está disparando ahí Que no lo noto Ahí está Está bugeado encima Está bugeado dicho Mierda Ah, y vos Oye, mierda Ven Toma, en la cola Uy, ese mierda Uy, mira como quedó todo espatarrado Bueno, bueno No necesito nada De estas cosas Que podría agarrar La célula de mierda Ah, no le voy a gastar Vale, en eso Vamos dentro De vuelta Vamos, vamos adentro Vamos, vamos Es que, carajo Tiene que haber algo aquí A ver, ahora Tengo ni idea No sé si funcionará Esta casco Creo que hay una opción Para hacer que las cosas Se resalten Oh Oh, mierda Zona calorífica Veo una potente Zona calorífica En el pecho de Willow Oye, ¿y esto qué vendría a ser? ¿No es lo mismo? Misión térmica Oh Uy, soy nocturna Uy, es hermoso Uy, esto es repotente Ok, misión normal Uy, está con las bocas Vierta ahí Eso, abajo Baja, abajo A ver ¿Dónde estará? La taza No me la podría llevar Para el idiota Seranito Buggy Pero no Papeles Harina ¿Harina? Es que, en serio ¿Ustedes notan algo acá? Porque yo no noto nada Tiene que ver una cinta O algo Que se parezca A lo que buscamos Que es una actualización De la mierda esa Pero no la encuentro Oh Oh, espera No serán tan hijos de puta Que yo ya la haya agarrado Porque me la siga mostrando Como si ahí estuviera Pero claro Yo aquí ya pasé Así que quizás Me la agarré Y no me di cuenta Bueno Vamos a ir aquí Marcar Vamos a salir de aquí Y vamos a ir para allá Ay, esta mierda Molesta Molesta Moriste Listo, a la mierda Vamos a agarrar su munición A ver 4, 4, 7 Tengo Se la quito la de acá 4, ah no Célula de no sé Qué mierda Es la que usa esto Escalpelo El escalpelo está al pedo Eh ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Me perdí No sé cuál es el que me marca ¿Cuál será el que me marca? Donde estoy aquí Hay una S y una Q En el minimapa Jardín botánico Así que es por acá Pero me decís que es arriba Y cadé Es arriba, de verdad Sí, es arriba Mirá qué hijo de puta Porque me marca por la cosa Es... Ah, pero puedo ir Por el jardín botánico Creo Espero que no me atacan De vuelta Esos bichos de mierda Que había visto antes Aquí Sí, mirá aquí Joder Muere, mierda No respawnean No, sí respawnean Ay, genial Uh, tiene un cerebro Bestia portador de espora No Guarda, Willow Ah, bueno Lo siento Eh ¿Dónde está la salida? Me tiro por el otro lado De la mierda Salta Aquí Cuidado Oh, un camión Ok, me morí Eh, creí que hubiera salido con vida Ahí, mierda ¿Tan alto estaba? Me he tirado a lugares más altos Creo y... Mierda ¿En serio? ¿Te matás si te tirás de acá? Pero mierda Y eso que caí en una roca de ahí abajo Ah Mirá la vida que tengo Al caer acá me hice mierda Eh, no, no, no Estatus No, dónde mirar el ítem O sea que me ayuda Lo tomo todo Lo tomo el pego Muy purificado Bueno, lo tomo Estimulantes Listo Me voy a quitar más vida Ah Oh, zafé ¿Qué hice? Rain no sé qué Eh, la raíz de Sandra X-22 Ah, genial Genial Me decís que podía haber venido por acá Sí Sí, mira Eh, joder Podría haber venido por ahí Y me tirado el pedo Ese botiquín De todo Inútilmente Bueno Espero que al menos Esto tenga algo interesante Bueno Esa magnum Que no la tengo encima Que le habrá pasado A los tipos de esos Bueno, al menos Ahí está el botín Un poco de ron que daño Ay, acá estamos Eh, tuve que cortarme Agarré un poco de ron que daño Un ataque impresionante De estornudo Ah, ya está Hasta lloré Puta madre A ver El gran libro de la ciencia Mierda, el libro es gordo Talego Talego O Tiki Bueno, entonces el centro de investigaciones Eh Algo Otro centro más De todos los que hay Bueno, no hay ningún No se, quería ver A ver qué pasa Takiya 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 Me da mucha munición De esa mierda Y no hay No, esa arma Yo la que quiero Es la El rifle de cazadores No Es una magnum Pero con una mira Que tenía encima La tengo esa arma Pero no, no No me la traje Tu destino No lo tomita Es el X8 X13 Y X2 Nos estás oyendo Debes dar deprisa Se, se Yo fui a la mayoría Me falta solo ir al X12 O algo así O algo así O algo así O algo así ¿Se puede subir aquí? Va a haber un modo Un modo de entrar, ¿no? Ah, no Mira, mejor me voy a fijar En el mapa local Ah, no Eh, no hay forma de entrar Interlaciones robóticas Bélicas del X42 Lol Centro de investigación Y0 Y no se puede entrar Pero Aquí Vimos que está esto Interlaciones De robótica bélica Del X42 Túnel de Big Mountain Ahí fui Cueba misteriosa Ahí fui ¿Y esto qué mierda? Acá me metí Pero Interlaciones De robótica bélica Del X42 ¿Por qué no me abarca acá? Complejo Magne No sé qué mierda Entrada de la cúpula De la zona prohibida ¿Será eso? Ah, hay un puntito Pero Es que es raro O sea, acá está el túnel norte De Big Mountain Y acá está esta mierda Con otro nombre distinto Bueno, me voy a ir por ahí A ver qué hay Si no me teletransporto Al otro punto y listo Corren Corren, corren, corren Corren, corren, corren Corren, corren Ajá Aquí ya estuve Era la puerta de mierda La gigante esa Que no podía entrar Bueno Veamos Data Mapamundi ¿Dónde mierda vamos ahora? Aquí Estación meteorológica Y de ahí para abajo O al revés De ahí para arriba De aquí para arriba No sé Porque aquí donde tengo que ir No sé qué fue a luego Tú no lo viste Big Mountain Sí, sí Vamos acá Vamos aquí de vuelta Corto Ah no Pues a la mierda Justo dije corto Y por eso Vamos a andar No sé Creo que mejor le tendría que dar Todo el rodeo Para bajar Pero Ajá No, no, no No, no Junior, Junior, Junior Tírame la pata A la puta madre No, que me caigo Que me caigo O tus ojos se volvieron a guiar Ay, fuck Bueno, a la mierda Bueno, acá estoy Maldito sea Dar toda esta maldita vuelta Che, no jodas Me caí ahí nomás O sea, mierda De ahí a acá Y me quite vida Qué tan En hardcore esto La dificultad ha aumentado Corre, 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 corre Me canso ¿Qué es esto? Ah, vacío No sé dónde tengo que ir Pero me voy por el camino nomás Y por favor No te me cierre el juego Si te me vas a cerrar Cerrarte cada hora, eh No cada 20 minutos Estación Meteorológica X17 Hermoso Hemos llegado Aunque supongo que por el otro lado Podré salir Porque si no estoy atascado aquí Vamos Hola ¿Qué hay aquí? Che, pero Una música un poquito Más Eh Radio Eso no lo había escuchado No lo había escuchado esa Wow Me quedo con esa Eh, me voy a quitar esta máscara de mierda Tuendos Rafa de sol Uh, este hazmat me encanta Cómo se ve Ahí vamos así Me gusta esta máscara Mesa Vacío Aquí Eh, droga No sé por qué algunos dicen mostrador Y otros dicen mesa Chapas Aunque yo necesito Pero no importa A esto no me gusta Es muy grande, boludo O sea, mierda Hay algo ya Oh Es hermoso estar jugando Uh, esa munición especial Que nunca la consigo Besura Más besura Hola amigo Muere Muere, 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 muere Listo Hay otro Hay otro todavía Ah, barato O sea, tengo 4, 2, 8 No, me cago Oye, esto no sepa que carajo No lo tengo, pero Creo que la munición Que usa esta arma Es la C, E Iro Iron belly What the Eh Iron belly ¿Por qué se llama Iron belly ese? ¿Por qué se llama La munición se oscureció ¿Por qué se llama Mierda También lo llevo Ascenso de nivel Yeah Ya no se ni que nivel tengo Uh 25 No se cuál es el máximo Eh ¿Qué podemos tener? Esto es medicina La habilidad de medicina Determina el 0 No, aquí está Menorme energía Creo que me convendría Eh Vamos a ponernos Todo al máximo Y rompemos Toda la Lo hacemos Mierda No, para Ahí Y llegamos a 80 Listo No me dan ningún Una habilidad más Para poner Solo la energía Eje de lanzamiento Universal ¿Qué mierda es eso? What the Ah, la lanzo Eh Eh ¿Ya está? ¿La perdí? La per... Bueno Hermosa arma Es real pedo Y encima Al menos lo hubiera gastado En algún enemigo La puta madre Me recago Tengo esta La deje de protones En la gigante La air Rifle láser Vamos a ver Rifle láser Aunque no le hace Mucho daño A esta cosa Pero no importa Vamos por arriba A ver si hay algo Y si no me voy Ah Aquí como ven Tiene ese bug De las texturas Que aparece Como un flash Así Una cosa También lo tiene Este juego Pero este lo tiene Por el modeste Que le puse De los gráficos No sé qué mierda Y que tuve un error Y casi se caga todo Pero por suerte Se fue Y bueno Lol es muy fuerte Esto se parece a la ¿Se acuerdan que habíamos entrado A un lugar que era así? Que éramos chiquititos Nosotros y estábamos ahí Explorando las casas Me acuerdo de esto No sé en qué parte fue ¿Qué es esto? Bola de nieve Lol Ah bueno Este juego como ven Tiene bolas de nieves En vez de Los cabezones Ahí está la bola de nieve Este juego tiene bolas de nieve En lugar de cabezones Pero no los voy a colociar Porque no tengo ni puta idea Donde están Y además de que me perdí varios Ya Así que En todo caso Me tendría que buscar en Google Donde están las ubicaciones Y todo Pero me da No sé Bueno me la agarro Carajo Has encontrado una bola de nieve Del Mojave De visión ilimitada Pero muchos Para muchos Estos extraños objetos Son de la preguerra No son más que bolas sin valor Pero por lo visto Algunos coleccionistas Pagarían una fortuna Por ello Si Si es que Esta bola de nieve Se añade tu colección En el Lucky 38 2000 ya Y en el Lucky 38 Se me añadió la colección O sea No sé Ya Me parecía Me lo guardé Mira Jaja 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 Gracias por ver el video.